Exactamente, ella recuperó el teléfono. ¿Recuperó el teléfono? Sí, supuestamente no cayó al agua. Creo que fue a los Focke. A los Focke lo tuiteó. ¡Wow! ¿Sobre video existe? Se supone. Que es un ver video de ella completo sin editar. A ver, y ahí podemos decir... ¡Wow! Ese es el verdadero video que estamos esperando. Ese video es el que va a decir quién tiene razón o no, pero de seguro no lo ha soltado porque sabe que viene jodiendo como cinco millas detrás de Bad Bunny ahí jodiendo. Y se lo buscó, cabrón. No, pero ella, digo, bien ahí, malicioso. Ella puede editarlo. Eso tiene el poder de decir, lo voy a poner desde aquí hasta aquí. Pero que lo suelte inédito. ¡Qué buena idea! ¡Lo voy a editar! Tiene más gente que nunca le haya dado al botón y nunca grabó. Ese está peor, cabrón. ¡Ah, ya! El teléfono volando. ¡Eh, esto nunca grabó! O que le saliera memoria full. Lo estaba grabando para el frente.